Bueno, ya vimos como envejeció Verdun desde el lado alemán, vamos a ver como lo ha hecho desde el lado, bueno pues, de los aliados De Inglaterra, Francia, etc, etc, hay que atacar ¡Uuuuh! ¡Toma! Bueno, no lo he matado, pero le he dado Otra, otra muerto Era un bot, ¡Hola! Si salgo me zumba Pero guay, ¿no? ¿Muerto? GG Gamer, se llamaba el pibe Pues GG, chico Vamos a intentarlo ¡Faltar la trinchera! ¡Vamos! Tengo una granada, voy a utilizarla Por esto me deberían dar una medalla, eh, que lo sepáis Por lo que estoy haciendo ahora mismo, esto es una medalla Quiero mi medalla Sal por la izquierda, por favor Sal por la izquierda, sal por la izquierda Sal por la izquierda Sal por la izquierda O no salga ya ¡Toma ya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uf! Esto no es gas, no es gas Es humo, es humo Es humo ¡Uf! Es que... Otro muerto ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uah! Oye, buena entrada Medalla Medalla ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Al ataque! ¡Salten! ¡Madre mía, que jaleo de alambras! ¡Hola! ¡Hola! Venga, hay que volver a la misma línea que antes Voy a ir por aquí por la derecha Voy a tirar una granadinha ¡Vamos! ¡No! Pensé que era de los míos El que había ahí Bueno, nuestros han entrado aquí en esta parte Pero lo que es la parte izquierda Nada hay de la China Buen humo ese ¡Vamos! A ver si... Vale, la parte izquierda Que era la que nos han tumbado antes Está tapada Vamos a intentar entrar por la trinchera ¡Refuerzos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Hostia! ¡He dado un compañero! ¡Vamos! ¡Tiene que haber pillado a Colt! ¡No! Bueno, pero he salvado a mi compi Creo Necesitaría Que... ¡Uf! La parte izquierda ¡Gas! Parte izquierda ¡Gas! ¡No importa! ¡Con gas! ¡Con gas! ¡Atacaremos! ¡Vamos! Bueno ahí A palas He cogido las posiciones frontales ¡Mierda! ¡Toma! En la chepa ¡Vamos chicos! ¡No! Se han reforzado mucho Ahora en la derecha Y ahora nosotros estamos En la zona izquierda Vale Como si encuentro Una posición Un poquito adelantada Pero estable Que pueda Esto está roto ¿No? ¡Mierda! ¡Uf! Hostia El compi Muerto 1 voy a intentar llegar hasta ahí vamos a poner más cara que la diña vale 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 estamos en sitio accedemos muchas granadas aquí muchas granadas aquí vienen vienen vale vamos para allá vamos entrad vosotros que yo soy jefe hostia puta que suerte te iba a meter un tiro si no llegas ya porque no la tengo recargada me voy a quitar la máscara venga 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 donde están vale vale hemos subido hold the line hold the line otro muerto que escuchando un lanzallamas hay una mejor uff que cerca hostia que cantidad alemanes muertos aquí uy ese tiro pero bueno y toda esta gente donde muere hostia uff toda la cosa jodida por aquí vienen pero a tope nooo bueno vuelvo a mi cold que con la cold me ha ido bastante bien le tiro una granadinha esto esta libre ah me ha quemado hostia que susto oh 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 esto lo vamos a perder toma nooo esa granada ha sido brillante uff he visto gente ahí granada ahí voy a recorrer la trinchera pero hostia necesito granadas aquí están bueno tenemos el cruce creo o si no vamos a luchar por él vale hola ojo que hemos capturado y tenemos que seguir empujando vamos salta hombre sin miedo vaya mierda granada he tirado otra ahí ahí va dos fuera uff vienen nooo nos han derivado la zona izquierda vamos a ver muy bien muy bien ahora defender ahora defender señores vamos me encanta la guerra de pistolas vale zona derecha jodida han tirado humo y está la cosa chunguilla chunguilla por aquí voy a ver si encuentro spot donde tirar granada nada 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 vuelta para atrás ojo con las partes de arriba ojo con las partes de abajo la parte izquierda está siendo toma vale vamos para allá muerto hostia venga 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 copa 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 gas vale vale si no le echo al pito al canario no canta buena esa vale vamos vamos es hora es hora de cargar vamos 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 buen trabajo la con esta con le voy a poner un marco cuando volvamos vamos a casa por aquí vale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No me dejes solo, por favor Eso era a lo que me refería No os somáis por aquí Porque no parece que vaya muy bien la cosa Vamos por aquí ¡Tírale, cabrón! ¡Vale, vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡No! Soy un puto asaltador de trincheras Que seguramente en la primera guerra mundial Yo hubiera muerto a los 10 minutos, también Pero soy un asaltador de trincheras Ya sé cómo he envejecido Voy a hacer un vídeo nada más que de asaltador de trincheras ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!